Guatevisión presenta Bueno amigos, ya estamos aquí listos Primer segmento de menú para todos Y empezamos el día haciendo una ensaladita Pero que le vamos a dar este toque guatemalteco Con un aderezo de la comida de la calle De las bolsitas de mango, de pepino, de rábano Un aderezo de Chile Cobán con pepitoria Y también empiezo saludando a George ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Chef, mira todavía con el ambiente navideño Con la música alegre para seguir iniciando este 2018 Con el pie derecho Chef Bueno, recuérdate que la decoración llega hasta el día de reyes Que es el 6 de enero, así que no pasa absolutamente nada Seguimos festejando Algunos Chef, hasta el día de Candelaria También te cuento en algunos rincones del país Es cierto, hasta el día de Candelaria Bueno, pues bueno Empezamos con esta ensalada ¿Qué te parece si empezas por leer ingredientes? Con gusto Chef Los ingredientes para esta deliciosa receta son Una taza de hoja de lechuga Un pepino sin semillas También Un cuarto de cebolla morada Tres rábanos También Dos cucharadas de pepitoria Chile cobanero Y por último Un limón Sal, pimienta Y aceite de oliva Al gusto Bueno, pues empezamos de una vez Vean, sal En este bol Vamos a poner pimienta Ok Aquí tengo un poquito de pepitoria Que he estado dorando A fuego lento Si Vamos a poner Chile de coban Ok Vean Vamos a poner Un poquito de jugo de limón Ok Ahí estamos, ¿ven? Y después Mientras se sigue dorando Esa pepitoria Vamos a empezar a incorporar Punto de hilo Un poquito de aceite de oliva Así Vamos batiendo Esto ya está Vamos a sacar del fuego Vean Ya tenemos ahí suficiente aceite La pepitoria De una vez Vamos a Picarla Me alegra muchísimo Chef Cuando incorporas Estos sabores guatemaltecos La pepitoria Sin duda alguna Es uno de los favoritos, ¿no? Sí Esa es clásica Desde que salías del colegio Siempre pasabas por El manguero Mango verde Con sal, pepita Un toque de chile De coban Otros vegetales Como pepino Rábano Y todo eso Y ahora En los años más recientes Las piñas Las piñitas chiquitas Las piñas de azúcar Bañadas en Pepitoria molida Quedan de veras Demasiado Bueno Ahí estamos, ¿ven? Aquí ya tenemos El aderezo Vámonos Directo A traer Todos los demás ingredientes Para empezar a picarlos Y así Poder empezar A hacer La lechuga La ensalada Tomamos la lechuga Troceamos Ahí estamos Siempre recuérdense La lechuga Troceada Con las manos Con los dedos Nunca con cuchillo Y antes de ello Chef Que nos lavemos Muy bien Las manos Sí, por supuesto Y ahora La ventaja Que muchas Muchas marcas De productores De lechugas Ya se las venden A uno Desinfectadas Listas Para usarse Así que Facilísimo La cebolla Solo cortada Así Vean Ahí está Prodajas Del Rábano Semejando Precisamente Esas rodajas De las bolsitas De rábano En la calle Yo creo que Con dos Es más que suficiente Están bastante Grandecitos Y después Pepino Pues solo En rebanadas Con todo y piel Esta piel es suave No es del Pepino Sazón Digámoslo Por decirlo De una manera Entonces Ahí estamos La ensalada Con pepino Chef Me hace Recordar Con nostalgia A Kike ¿No? Sí Le gustaba Muchísimo La ensalada De pepino Sí Le gustaba Bastante Con cuscús También Era alguien Que le gustaba El cuscús Creo que lo Conozco Aquí también Pero bueno Vamos a poner Un poquito De sal Un poquito De Pimienta Y vemos Un poquito Del aderezo Acá Siempre Se dan cuenta Siempre Primero Aderezo La lechuga ¿Sí? Y después Aderezo El resto De la ensalada ¿Ok? Entonces Este es Un primer toquecito De nuestro aderezo Ahí estamos ¿Ven? Y ojo Que esta ensalada Va a combinar Perfectamente Con el plato fuerte Que vamos a preparar Más adelante Así que Si quieren Hacer un Menú completo Una cera Súper especial Tomen nota De todo Menú completo Acá también Sal Pimienta Recuerda A pesar de que Ya esté Sazonado El aderezo Sazonada La espinaca Esto también Necesita La lechuga Esto también Necesita Ser aderezado ¿Sí? Entonces Le ponemos Un poquito Acá Mezclamos Lo bueno De tus aderezos Chef Que también Los podemos utilizar Si tenemos Otro gusto De tipo De ensalada ¿No? De pronto Si lo queremos Célicamente Con pepino U otro tipo De lechuga Quedará perfecto Perfecto Con espinaca También Con arugula Y si hacen De más aderezo No pasa nada Lo guardan En un frasco Y como tiene aceite Y al meterlo A la refrigeradora Se va a solidificar No pasa nada Les puede aguantar Un poquito Más de tiempo En el tradicional guacamole Chef En lugar de hacer el guacamole Solo con limón y sal Lo podemos aderezar Con eso ¿No? Sí, exacto Y más aderezo Por supuesto Sobre esta ensalada Fácil o no George Súper fácil Chef Como siempre Menú para todos Las mejores recomendaciones De recetas Lo mejor de todo Es que son súper fáciles De preparar Ingredientes fáciles De conseguir Y bueno Una mezcla interesante Eso es lo que buscamos Siempre en menú para todos Nos vamos al corte Regresando al corte Segundo plato del día de hoy Otra pechuguita De pato Que no se la pueden perder Está buenísima ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!